Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Soy México, soy México, soy la alegría de mi nación. Soy Piel Morena, mariachisor, soy México. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México.